Se le quiere de corazón. Se le quiere de gratis. Gracias por el apoyo incondicional. Gracias al presidente. Diablo, coño. Tú no eres, coño, de que el fuerte, coño. Suda ahí, coño. ¿Viene? Dice Rey. ¿Rey qué? Rey, Rey. No te entiendo lo que viví en en Pakistán. No me escribo en chino, me escribo en español. Dice, ya Kaira de León, que está por ahí encendida. Es que nos bajamos, que ya... Yo he rebajado como 7 libras. Déjame hacer un coro a la gente de este lado. ¡Gracias! 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 ¿Quieres ver ese beso, Gina? ¡Que puede! ¡Dios, el invento! ¡Yo soy feo! Pero... ¡Gracias! ¿Quieres que tú aprendes a sentir el maricón este? ¡Dónde está! ¡Estamos allá! ¡Está aprendiendo a sentir! ¡Ya lo sabes! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Si llegamos atrás, nos vamos a llegar a Primero Brand ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ya sabes! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Ven a ver! 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 ¡Omega y Forte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer un estreno ahora! ¡Esto es! ¡Después de la para! ¡No hay bonito de Belluga! ¡Después de la para! ¡Después de a ti! ¡Venemos así! ¡Muchas gracias! Nortería Se unen todo y no dan lo que doy y no tienen a positivo Yo no entiendo la envidia de hoy que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy quizás reinaran conmigo Pero suenan desafinaos Cuando cantan en vivo Esto es lo nuevo, se llama Pestaquinao Si corrieran al paso que voy quizás reinaran conmigo Pero suenan desafinaos cuando cantan en vivo Esto es lo nuevo, se llama Pestaquinao Tratiendo la anima de hoy quizás reinaran conmigo Corrieran al paso que voy quizás reinaran conmigo ¿Qué pasa aquí? 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 No están conmigo Aquí no están conmigo pero están con esto de los míos 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 coge más colis ve a la cámara vamos a ir un vacilante todos aquí un vacilante